Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Verso Coro 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 Verso Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Verso En trono a ti nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llena a nos Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Avívanos Te anhelamos Avívanos Instrumental 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 Fuente Sostener Fuente Fuente Entra batería Fuente Fuente Sube Sube la intensidad Sube la intensidad Mueve Señor Ven aquí en tu riesgo Oh gran Dios Oh gran Dios Muévete Señor Mueve Señor Ven aquí en tu riesgo Nuestra esperanza Oh gran Dios Fuente Mueve El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve a ti En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Cielo cerrado se abre Tu risa en verde a ti Empieza nuestra esperanza Oye a ti, oye a ti Instrumental Instrumental Baje la intensidad No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza O gran Dios, o gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza O gran Dios, o gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza O gran Dios, o gran Dios, o gran Dios Sube la intensidad El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza O gran Dios, o gran Dios Instrumental Instrumental Final Bajamos El cielo cerrado se abre El cielo cerrado se abre El cielo cerrado se abre